El 31 de mayo vence el plazo que dio el Gobierno a la Junta Interventora para estar al frente de Jugo Sur. Sin embargo, al no estar lista la nueva ley ni tampoco el nombramiento de los nuevos integrantes, se tomó la decisión de ampliar el plazo por tiempo indefinido. El martes 24 de mayo, durante el Consejo de Gobierno, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, indicó que los miembros actuales de la Junta se mantendrán en sus cargos hasta un mes después de que esté todo listo para que entren a trabajar los 11 nuevos miembros. Esto porque en abril anterior, en la Asamblea Legislativa, fue aprobada la reforma a la Ley Orgánica de Jugo Sur y todavía no se ha firmado por parte del Presidente de la República ni tampoco se tienen los integrantes. El Poder Ejecutivo acordó el año pasado a ampliar por una última vez y en un plazo de ocho meses el nombramiento de la Junta Interventora, el cual vence ese 31 de mayo, de ahí que se tomara esa decisión. El Gobierno ha decidido hacer una extensión del periodo de intervención de Jugo Sur. Esa intervención, esa extensión de la intervención se debe a la entrada en vigencia de una nueva ley que rige a la institución. Esa ley cambia la composición de la Junta Directiva y por lo tanto hay un nuevo proceso de selección que tiene que darse y la vigencia de esta intervención es hasta un mes después de que esté completo el proceso de selección de miembros de la nueva Junta Directiva y se le instruye a los señores directores de la Junta Interventora que una vez que se dé ese hecho, la elección completa de la Junta de Jugo Sur, preparen un informe de rendición de cuentas para hacer entrega de vida a los nuevos directores de la organización. Ante este anuncio, la Junta Interventora afirma que reciben la noticia con satisfacción. SNS Unnoticias conversó con el presidente Manuel Herrera, quien expresó su complacencia. Recibí la noticia con mucha satisfacción, ya que nos da tiempo de concluir algunos procesos como la reestructuración o fortalecimiento de la institución, procesos administrativos y judiciales, también procesos de contratación administrativa para algunas obras dentro del depósito. Estamos tramitando un aumento en el límite del gasto para por medio de un presupuesto extraordinario aprobar y desembolsar recursos del superávit en proyectos de impacto para los cinco cantones, entre ellos la solución integral para los desechos sólidos, desarrollo de áreas protegidas, morgue judicial y otros. Los resultados obtenidos por esta Junta Interventora son históricos en materia de ejecución presupuestaria, estados financieros limpios, índices de gestión institucional, controles internos y otros. Después de 15 o más años de desaciertos, malas gestiones, incumplimientos, anomalías, la casa está ordenada. La Junta Interventora fue nombrada por el Poder Ejecutivo en octubre de 2014, tras destituir a la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur y realizar una intervención directa para poder avanzar en el proceso de revisión y reordenamiento de la institución, proteger y resguardar los fondos de la hacienda pública y hacer cumplir el interés público para el cual fue creada la Junta y el Depósito Libre de Golfito. Cabe indicar que Jude Sur fue creado para financiar proyectos de desarrollo en los cantones de Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Cotobrus, pero fue intervenida por el Poder ante problemas con la ejecución de los fondos, la planificación y el control.